Tenemos más. ¿Cómo han reaccionado las autoridades en Santa Cruz después de haber registrado más de mil casos en un día? El COVID-19, un virus el cual no da descanso a ningún país. En Bolivia se han registrado 183.589 casos positivos de COVID-19, de los cuales 31.739 se encuentran activos y hay 142.279 recuperados. Lamentablemente, este virus terminó con la vida de 9.571 personas al nivel nacional. Y el departamento con más casos positivos de COVID-19 es en Santa Cruz, el cual confirma 61.979 casos, de los cuales se recuperaron 48.152. Y se perdieron 4.586 vidas en la pasada jornada. Se registró un récord de 1.045 casos positivos de COVID-19, situación que preocupa a las autoridades, las cuales realizan brigadas médicas, controles y dan recomendaciones a diarios, pero no es suficiente para poder paliar el contagio, el cual genera colapsos en los hospitales. En los últimos días, se han clausurado boliches, se registraron fiestas y hasta bodas, las cuales se convierten en potenciales focos de contagios por el hecho de que las medidas de bioseguridad se dejan de un lado. A raíz de todos los casos positivos, las autoridades sostuvieron una reunión en el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental, donde determinaron que no se iría a una cuarentena rígida y que se contratará mayor recursos humanos para los hospitales y también sostendrán reuniones con instituciones para ver qué otras medidas pueden tomar sin afectar la activación económica. Hoy exijo más acciones para atender a nuestra gente porque sólo el conteo de cifras no abre las terapias que hoy necesitamos ni contratan los médicos en los hospitales porque ya lo hicimos, pedimos al resto los niveles a hacer lo propio y darles garantías a nuestra gente. No debemos relajarnos ni abandonar nuestras medidas de bioseguridad y mantenernos en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Las autoridades analizan y dan nuevas medidas, pero el trabajo tiene que ser en conjunto con la ciudadanía, la cual tiene que apoyar usando las medidas de bioseguridad sin bajar la guardia en ningún momento. Seguimos en Santa Cruz, donde el CEDES ha anunciado que la gobernación iniciará reuniones con instituciones para poder planificar una cuarentena rígida de 21 días. Tras la reunión del COE de este día viernes, el CEDES informó que el gobernador del departamento iniciará reuniones con instituciones para preparar una cuarentena rígida de 21 días que ya vienen sugiriendo en estas reuniones desde hace más de mes y medio. El tema de la cuarentena no es algo de ayer. El tema de la cuarentena, la gobernación lo viene pidiendo, lo viene recomendando en el Comité de Operación de Emergencia Departamental hace más de mes y medio atrás cuando observamos el inicio de este repunte, de este rebrote porque ya conocemos la situación a nivel mundial porque está claramente demostrado que no es un factor solamente de este virus, es un factor social. Actualmente el país tiene rebrotes en muchos departamentos. Asimismo indicó que la pandemia no se puede combatir sin recursos humanos. Así que algunos municipios han contratado a los mismos, no los han distribuido donde deben estar. Hace mes y medio hemos encargado a todos los gobiernos municipales que habiliten sus centros de aislamiento. Resulta que hay más de 1.200 camas solamente en municipios rurales que pueden habilitarse, pero necesitan recursos económicos para contratar. Pero hay gobiernos municipales que sí tienen la capacidad económica y que han demostrado contratación de recursos humanos, pero no los estamos viendo donde necesitamos que estén. En Santa Cruz de la Sierra hay 10 centros de aislamiento que se pueden aperturar. Se han habilitado solamente dos a media fuerza. Aún no están teniendo la respuesta que necesitamos.